Tremendo escándalo está causando un video que publicó Luis R. Conríquez donde aparece todo golpeado y arañado. El cantante de Corridos Tumbados explicó que no es una persona mala ni que le guste andar en problemas y chismes, pero asegura que fue agredido físicamente por su exesposa y toda su comitiva, así como lo escucharon. El sonorense originario de Caborca afirma que se encontraba de vacaciones en Puerto Peñasco, donde rentó una casa para pasar unos días con su nueva novia de nombre Ivette. El cuenta que estaba acostado muy a gusto con su pareja cuando de repente llegó su ex, con la mamá, la hermana y hasta una amiga, y que lo agarraron como costal de papas, donde se dejó golpear para salvar a su amada quien salió corriendo. En el video Luis le dice a sus fans y seguidores que cuenta su verdad para que sepan la realidad de lo que vivió, y reafirmó que no es una mala persona, pero que tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz después de separarse de su esposa desde enero del 2024. Mientras tanto Ivette, su novia, publicó en sus redes sociales que por cierto ya cerró que por seguridad que la ex familia del cantante alcanzaron a hacerle un moretón en el brazo y que si a él le quebraron la nariz, quién sabe de qué serán capaces estas señoras, y de paso aclaró que no está embarazada como lo asegura la comentarista de espectáculos Chamonique, quien por cierto dice que las cosas no pasaron como ellos lo cuentan. Chamonique dice saber de muy buena fuente que la ex esposa de Luis R. Conríquez se fue con sus hijos y familia a la casa que tienen en Puerto Peñasco y que fue el cantante y la novia quienes llegaron sin saber que ellas estaban ahí y fue cuando empezó todo el pleitazo y zafarrancho y que no rentaron ninguna casa. Bueno Chamonique asegura que el cantante a lo mejor reviró la historia porque como está en proceso de divorcio no quiere afectar el trámite. ¿Quién tendrá la razón? Apenas ellos lo saben, pero se están tirando la bolita y lo cierto es que la ex esposa del cantante, la ex suegra y la ex cuñada tienen la manita muy pesada, ay que escándalo. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para seguir más chismecitos.